Madre Me mató Puta madre No, seas mamón Chinga tu madre No, seas un pendejo Pero nomas eran el de cuartetos No, no, no ¿Ven que se haya pegado o no el de los coches? El del blindado, no, 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 no El de los camiones Muy bien, soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Quién sabe Si mueres, te conviertes en un zombie Pues ya ves que dijeron que iba a estar de manera ilimitada A la zona de descenso, prepárense Creo que sí Que caiga variación Que dinámico es Sí, sí está chido ¿Dónde, dónde? Debo caer acá porque tengo una misión El gas no afecta a los hombros Ah, de la monedita Elimina todos los objetivos de la zona Chale, no me aparece, qué pega Enemigo entrando en el área Aquí está Ah, ahí está la monedita La indicación marcada Adelante ¿Tendrá que acabar el otro? No, no importa No me aparece Yo estaba viendo el video del Alca Que tienes que Ver el video para Ver mejor a él Estaba lo mismo a mí Lo hice y sí Sí, sí Tienes que estar apretando, ¿no? Es la cadenita Arre, para acá Alguien le sirve La cadenita Ya se fue No, guerrero No, guerrero Espera, ya lo extingué No ¿Dónde salvaron? Yo llegué Yo llegué poquitito Te vas solo Me marqué para el otro lado Me lo vi ahí solita Le va cayendo un vato Pues ni tanto, güey Sí, ya le cayeron Verga, verga Verga, verga Un vato, cae, hay un vato Hijo de perra Dale mi Ay, 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 ay Un zombi a 13 mil, un zombi a 13 mil Hacia acá, tu compañero recupero su humanidad Allá, allá arriba Te voy a coger puto Aquí está el zombi, aquí está el zombi Reanímame, reanímame Me voy a reanimar, me voy a reanimar Va eh Va por ti, va por ti Agua es primor, tienes unos ahí dentro No, oh my god Ya me pela la pinche verga este gajo A la venga Pensé que eras tu Picho primor, ese wey Puta Tengo, tengo, tengo Pensé que eras tu wey ¿Cuál tío? No, el primor Pensé que era el wey que me bajó Sigo con vida Hay un wey arriba, eh En la torre Soldado enemigo acercándose Ah, munición, munición, munición Aquí Aquí hay un A huevo Sigue el wey arriba Creo que sí Creo que sí Hay unos acá afuera Ahí está arriba ¿De dónde? Marca Ahí está Ya está batido wey Cuál Se mató ¿Dónde? 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 Marquen Hay un vato arriba Objetivo, aquí Ya está Del gusto de toda su puta madre saltó Verga, ayuda 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 ¡Viene zombies! ¡ASLBEY!, ¿Dónde donde donde? Si esta arriba un 0 metro Estaba arriba el puto ¡MUNICIÓN! ¡AQUÍ! Alguien, ¿le sirve? No se que es ¡MUNICIÓN! ¡MUNICIÓN! Ah, también lo ocupo A ver si esta que es... ¡Sí! ¡Ah! ¡Está mas cuidado! ¡AH! 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 Me cayó una granada! Está dentro del zombi Ya murió ¡A esto no puede soltar! alguien cae guerrero bueno que le escuché al perro a cheque está el pedo eh si wey placas? aquí si aquí hay una de placas ah no es de municiones ah no es de municiones afuera había una no? bueno igual voy a agarrar si por aquí había una no? pero voy a soltar esta ah de municiones también voy a subir a ver si no hay un wey aquí arriba o arriba esta la de la del arriba no hay nada no me estes hablando asi primo jeje aquí lo en la tienda se estan peleando ya no se alcanza para la caja yo vi balazos en la tienda vamos a esta ya caemos vale a ver traigo los miralejos no veo a nadie ah si ahí hay un dato acaban de tirar una caja de hecho ahí si oyes si lo tiraron no serviria mucho cambio de posicion cambio de posicion si son varios se espantan los putos jejejeje enemigo marcado cambio de posicion cancelen eso ahi esta eh nos esta apuntando nos esta apuntando con su con su sniper ah no es cierto nos estaba entrando un ataque aereo si hola a la verga casi me chingo pues entonces vamos a la de abajo no o que pedo es que estan esos weyes a ver este primorten hay un zombie en la casa del lado y voy a ver si siguen esos weyes aquí si ahí siguen hay un zombie aquí donde usa conmigo Carlos hay un zombie sean aqui cerca muertos 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 Los güeyes de la tienda de acá Ahí viene, ahí viene el zombie Ahí está el zombie ¿Se mató guerrero? ¿Se apareció? Ya había agarrado las Las esas noves Ya, seguramente Ya maté a los de la caja, güey Los de la tienda Hay un pinche hombre lobo allá afuera ¿Viste a limpiar el área? Es un muy perro ¿Ustedes necesitan esto? Ya cayó la caja, güey, acá Pero si hay que comprar una de municiones, ¿no? Digo, de blindaje ¡Vámonos, guerrero! ¡Vámonos, guerrero! ¿Qué viste? ¿Alguien? Sigue Sí, ahí está Yo trocito, ¿eh? Yo me encargaré Revivió a dos amigos Ahí va, ahí va Se tiró ¡No, pelé, su madre! ¡No, mames, me fíjate! ¡Me ma... ¡Me ma... ¡Me ma... me ma... me ma... ¡Me ma... me ma... ¡De frente, de frente, de frente, de frente! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡No estoy moviendo el coche para atrás! ¡Sí! ¡Me centró, güey! ¡Aaah! ¡Me ma... me ma... ¡Ayúdalo a recuperar su humanidad! ¿Sigue ahí? No sé Sí, en la parte de arriba Es el que redesplegó Tu compañero es un zombi No sé Ah, ¿me no puedo llegar arriba? O... Su... Puta madre Es el tope de higo y hicimos pantalla ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ah! Puta madre Había un güey tirado ahí ¡Chinga! ¡Toma! ¡Sí! Está abatido Tu compañero recuperó su humanidad Quedas entre los 50 Estás a mitad de camino Enemigo entrando en el área Hay varias cajas Allá abajito Ahí hay varios Ahí está Ahí está Ahí está Y sin munición Está muy perdido Ese vato No voy a llegar Ahí está Ahí está Ya se fue Oye deberías estar hecho de ir al pinche El campamento Voy para arriba Tengo unos zombies conmigo Chaco wey Casa aproximándose Zona segura reubicada Chaco de verga Tu compañero recuperó su humanidad Chingo de mamadas que hay aquí Puedo volver a morir Entrega de armamento Se dirige hacia allá Verga 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 Ok Ok Tácticas aquí UAB aliado Alivai Iniciando búsqueda Ahí viene el gas Mame chance y cierre por aquí Va subiendo wey Cayó del otro lado Estamos en el círculo Hacia acá Acá Ahí viene Ahí viene ¿Dónde? Lo vi por aquí Avanzando Ahí está Enemigo No importa No tengo nada Ahí viene un camión Hijo de su puta madre me caí Enemigo entrando en el área Concha de tu madre me caí Uy Ve fuego en juego Poner el piche Camión ahí wey Les estorba Ahí va un vato Objetivo aquí Puedo con zombies Objetivo aquí Buena primor Chingatelo Concha de tu madre Dame dinero wey Pa' comprarme un UAB Hasta allá hay unos vatos Adelante comandante Solicito reconocimiento Este wey de aquí Esos dos wey de aquí Una marca azul Aguas en la de bomberos Hay unos weyes UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Me va cayendo un vato UAB enemigo arriba Marqué un objetivo UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Uy Concha de tu madre Vi volar uno Intenta subir Aquí hay un vato Aquí hay un vato Allá hay otro vato Marqué un objetivo No pues de aquí No pues de aquí les estoy Visto a lo mejor Déjamelo a mí Es que va a subir Va a este Cerrar arriba De cierto Como Tengo movimiento Este Como se sube aquí Primo No sé wey Ay me acuerda Hasta la Como por aquí Verga verga De atrás wey De la casa De acá Ahí En camino Este No pues tenemos que irnos por acá wey Ya porque si no nos vamos a morir No mames me voy a morir Te revivo te revivo te revivo te revivo no te anabases Está fuera de la zona Mejor muévanse No te preocupes Lo lograrás No hay weys abajo eh Si me chingo un wey Mejor Madre No wey Te abandonamos Disculpame No wey No es por aquí Puta madre Y las Las vacas bien chidas Hay unos Hay unos Tenemos que movernos Revivieron un wey En la tienda de acá Y cuando lo hiciste tenemos que movernos no me estaba moviendo Y ahora hay más verga Enemigo esperando en el área Y ahora voy a morir por eso Si No Pensé que había que entrar Pero no había Que serio Las madres están desapareciendo Ya ha morido Allá hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Consume los restos de los muertos para recuperar tu humanidad ¿Dónde está esa madre? ¿Dónde está aquí al lado? Ah, no está por el otro lado, puta madre ¡Pinche zombie, hijo de puta! ¡El gas se está aproximando! ¡Enemigo de la madre! ¡Ah, hijo de la verga! ¡Pinche de putos! ¡Aquí ve! ¡Aquí donde ve! ¡Aquí! ¡Huevo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No, manche de tu madre! ¡Mato! ¡Puta madre! ¡No, seas mamón! ¡Chinga a tu madre! ¡No, seas puente! Todo porque no llegué, puta madre ¡Gracias avanzando! Nuevas zona secura localizada ¡Te convertiste en zombie! ¡Pero todavía puedes ayudar a hacer tiempo acabándose! ¡To madre! ¡Campo atraviesa! Ese batido se lo quita Falta uno Uno de acá ¡Fuego! ¡Mátenlo! 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 ¿Qué falta? ¡Fuego! ¡A huevo! ¡A huevo puto! Me mame esa última Me mame ¿La ganamos? Ya ¡No mame! ¡Mátenlo! 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 Oye, Wenz, otra victoria más. ¿Te va a pitar el culo viendo tus fotos o qué? Ah, es igual así, dijo Wenz. Está pendejo.